La pandemia por el coronavirus comienza a ser estragos en los amantes del fútbol en todo el mundo. Con las principales ligas y otros deportes suspendidos hasta nuevo aviso, las opciones parecen ser pocas. Por eso, hoy te dejamos el top 10 de series de fútbol que puedes encontrar en el canal por streaming más popular del mundo. Club de Cuervos La serie está basada en un equipo de Nuevo Toledo, ciudad ficticia en México, el cual pretende alcanzar el sueño de jugar en la Primera División Azteca, dándose de tumbos y topándose con la cruel realidad y una serie de obstáculos como la corrupción y malos manejos en los negocios del pampo. Maradona en Sinaloa La llegada de Maradona a México fue un cuento color de rosa para la problemática ciudad de Culiacán, Sinaloa. La serie nos deja estar dentro de los vestidores de los dorados de Maradona, quienes se quedaron a un paso de cristalizar el sueño de ascender a la Primera División. Supercampeones Rep2Trim Si naciste en la década de los 80s o 90s, no necesitas ni leer la descripción. Netflix nos ofrece la historia de Oliver Atom, un chico japonés que sueña con jugar fútbol como profesional y asistir a una Copa del Mundo. Oliver encuentra la motivación perfecta en su mentor, el jugador brasileño Roberto Cedino, quien bule el talento del jovencito nipón para comenzar a tejer toda una gran historia. Apache La docu-serie del crack del Boca Juniors, Carlitos Tevez Desde el verano pasado se encuentra disponible la historia de vida del llamado Apache, desde una narrativa en la que nos muestra las dificultades que vivió en su entorno familiar y las cualidades que determinaron potenciando su ascenso en el ámbito futbolístico. Un juego de caballeros Recién estrenada el pasado 21 de marzo, la serie está inspirada en los orígenes del fútbol y todo el impacto social que genera el deporte de las patadas hasta el día de hoy. La serie incluye las actuaciones de estrellas de cine de talla internacional y está ambientada en Inglaterra a finales del siglo XIX. Gold Stars, The Story of the FIFA World Cup Tournaments Si amas el fútbol, no hay manera que no disfrutes esta serie, los momentos icónicos de los últimos mundiales, acompañados de distintas narraciones que te harán revivir el pasado. ¿No quieres esperar todavía dos años para acatar 2022? Dogs of Berlin ¿Te imaginas lo que ocurriría si el crack de la selección alemana fuera asesinado? El cadáver de Orkan Erden, jugador de ascendencia turca, es encontrado por el ex agente de investigaciones criminales Kurt Griemer. Una historia que trata sobre el crimen organizado, la corrupción, la inmigración y el resurgir del nazismo en Alemania. Todos los temas giran en torno a la pelota. ¿Te la vas a perder? Del Sutherland hasta la muerte ¿Cómo se vive siendo aficionado de un equipo que ha descendido de la primera categoría? Una serie documental que retrata la temporada 2017-2018 del mítico club inglés. Ocho intensos capítulos para los románticos del juego. First Team Juventus First Team Juventus de Netflix está dividida en parte A y parte B. En la primera se hace un seguimiento a los jugadores de la temporada 2017-2018. Se ve la fase de grupos de la Champions League y el festejo del 120 aniversario. En la parte B se muestran sus duelos de la ronda final de la UEFA Champions League, el último empujón para conseguir su séptima liga italiana consecutiva, la final de la Copa de Italia y la despedida de Buffon. Y 10 Boca Juniors Confidencial. En esta serie de Netflix se muestra el equipo Zeneise desde el interior. Entrenamientos, pretemporada, la identidad de Boca y cómo se consagraron campeones de la Superliga 2018. Son algunos highlights de los que podrás disfrutar. Estas son las opciones que ofrece Netflix para que puedas olvidar por un momento la ausencia del deporte más querido y popular del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!